¡Es Dylan el camión de volteo! ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos, adelante mecánicos! ¡Ya entiendo! ¡Tu caja de volteo sigue activándose sola! ¡Veamos qué pasa! ¡Creo que es necesario reemplazar el pistón! ¡Si desactivo esto, evitará que se voltee! ¡Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo! ¡Esto arreglará el problema! ¡Ah! ¿Cómo se volvió a activar eso? ¡Ah! ¡Así que fueron ustedes los que lo activaron! ¡Ay, estuvo bien que se divirtieran! ¡Pero ahora a terminar la tarea! ¡Tu nuevo pistón está listo, Dylan! ¡Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Está listo! ¡Ya pueden probar su nueva resbaladilla que hice con el pistón viejo de Dylan! ¡Oh, hola a todos! Azul y yo nos dirigimos a buscar un árbol de Navidad para el taller ¡Es Bobby el autobús! ¡Está atascado! ¡Este chocolate te calentará! ¡Jejeje! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡No funciona! ¡Desengánchalo, Azul! ¡Intentaremos otra cosa! ¡Ay, no! ¡Ahora Tilly está atrapada en la nieve! ¡Ay, querido Azul! ¡También nos atascamos! ¡No estés triste, Azul! ¡Alguien nos ayudará! ¡Tomemos un poco de chocolate caliente! ¡Oh! ¡Mira! ¡El chocolate caliente derritió la nieve! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Engancha a Bobby! ¡De nada, Bobby! ¿Pero qué haremos con este árbol que se cayó? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Oh! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! Yo puedo arreglarlo. Pero no hay que hacer ruido. ¡No! ¡Oh! ¡Feeef! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mmm! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Jejeje! ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! Tal vez solo... me acostaré un segundo. ¡Azul! 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 ¿Dónde estás? ¡Hola a todos! ¡Estamos trabajando afuera! ¡Porque la escalera de Fiona está atascada! ¡Es muy alta! ¡Oh! ¡Será mejor que también revisemos tus neumáticos, Fiona! ¡Jejeje! ¡Hola, Azul! ¿Pueden traer el gato hidráulico, por favor? ¡Bien hecho, Rojo! ¡Voy a traer mi llave! ¡Santos rebotes! ¡No te preocupes, Rojo! ¡Vamos a bajarte de ahí! ¡Vamos a bajarte de ahí! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Busquen una manta! ¡Tengo una idea! ¡Rojo! ¡Cuando yo diga salta! ¡Tú saltas! ¿De acuerdo? ¡Salta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Azul! ¡Es hora de ser un héroe! ¿Listo, Azul? Tres, dos, uno, ¡Ahora! ¡Tranquilos! ¡Los tenemos! ¡Piu! ¿Salvaste el día, Azul? ¡Burra para nuestro héroe! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Vamos, Verde! ¡Vamos a cargar toda esta basura en Dilly! ¡Oh! ¡Lo siento, Amarillo! ¡Ese viejo sofá necesita ir al basurero! ¡No podemos quedarnos con él! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión, mamá recicladora y bebé camión! ¡Ay, no! ¡Ay, pobre bebé camión! ¡Ese aterrizaje fue duro! ¡Si tan solo hubiera una forma de hacerlo más suave! ¿Qué pasa, mamá? ¿Tienes una idea? ¡Ya! ¡No! ¡Tarán! ¡Listo, bebé camión! ¡Esta vez vas a aterrizar suave! ¡Por nada, bebé camión! ¡Gracias, mamá recicladora! ¡Siempre es bueno hacer algo nuevo con las cosas que son viejas! ¡Pi-pi-piri-piri! ¡Eso es, mecánicos! ¡Que todo el taller quede limpio y en orden! ¡Oh! ¡Parece que tenemos un cliente! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión! ¡Mamá recicladora! ¡Y el bebé camión! ¡Que al parecer no se ve muy feliz! ¡Un diente flojo! ¡No hay de qué preocuparse, bebé camión! ¡Cuando se caiga, podrás colocarlo debajo de tu almohada y obtendrás una moneda de oro! ¡Ay, no! ¡Bebé camión estornudó y su diente flojo se cayó! ¡Ay, no te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, busquen, mecánicos! ¡Y-y-y-y-y-y-y-y! ¡Lo siento, Verde! ¡Eso no es un diente! ¡Ten cuidado, Amarillo! ¡Hemos buscado en todo el taller y no hay señales del diente de bebé camión en ninguna parte! ¡Oigan, un momento! ¡Hay un lugar en el que no hemos buscado! ¡En el plumero de azul! ¡Ajá! ¡Aquí tienes, bebé camión! ¡Ahora ve a casa y ponlo bajo tu almohada! ¡Nos veremos pronto para más aventuras emocionantes en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Achú! ¡Es muy agradable tener unas vacaciones! ¡Me encanta acampar! ¡El fuego se está apagando! ¡Amarillo! ¿Podrías buscar un poco más de leña, por favor? ¡Ahora es momento de una historia! ¡El libro de cuentos está en la Casa Rodante Verde! ¡Gracias, Amarillo! ¡Oye, un momento! ¡Esas maderas detienen las ruedas! ¡Lo que significa... ¡Rápido! ¡Detengamos la Casa Rodante! ¡Gracias, Verde! ¡Aaah! ¡Por poco y caemos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, Verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Oh! ¿Qué tienes, Verde? ¡Wow! ¡Kat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo! ¡Preparen todo, mecánicos! ¿Verde? ¡Hola, Gecko! ¡Hola, Kat! ¡Hora de instalar una actualización súper especial! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¿Puedo hablar con él, Gecko? ¡Gracias, Kat! ¿Qué pasa, corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Pero alto! ¡No podemos probarlo sin Verde! A veces tampoco me siento tan bien Pero los sentimientos tristes pasan ¡Como las nubes! Todo está listo en tierra, Kat ¡Vamos, vamos, Elena Helicóptero! Todo tuyo, Verde Creo en ti ¡Gran trabajo, Kat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo de Verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, Verde! ¡Ah! ¡Tuercas y tornillos! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Ah! ¡Hola, Rana! ¡Jeje! Seguramente ya te diste cuenta de mi nuevo auto Este es Silvester O Sil para abreviar ¡Hola, Silvester! ¡Es un placer! ¡Ah! Discúlpenos, por favor Alguien necesita ayuda ¡Dylan está atorado en el lugar de construcción! Permítanos ayudar Llegaremos allí en poco tiempo Lo mejor será que también vayamos, mecánicos ¡En marcha, Tillygrúa! ¡Ja, Jajaja! Hmm, me pregunto si podemos ayudar a Dylan sin ensuciarnos en ese horrible barro ¡Ay! ¡Ese botón no! ¡Ajá! Sabía que solucionaríamos esto ¡Vamos, Silvester! ¿Tengo que hacer todo yo mismo? ¡Ajá! ¡Sácame de aquí, Silvester! ¡Eres muy malo, Barro! ¡Tranquilos! ¡Nosotros lo sacaremos! ¡Vamos, vamos, mecánicos! Creo que te vendría bien visitar mi autolavado Y usted también puede venir, señor comadreja ¡Gracias! ¡Nos veremos muy pronto, amigos! ¡Adiós! Hola a todos Hoy estamos dándole servicio a Fiona, el camión de bomberos Ha sido un día pesado Disculpen Bueno, ahora que sigue, mecánicos ¡Alto! ¡Ya de entretención! ¡Vamos, hostage! ¡ Rivera! ¡Vamos! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué nos falta por hacer, mecánicos? ¿Todo terminado? ¡Tuercas y tornillos! ¡Eso sí que fue rápido! ¿Cómo están todos? Estamos por instalar una modificación para Trevor. ¡Verdé! ¡Por favor, me pasarías el... ¿Verde? ¡Verde! ¿Verde? ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Ah! Verde está regando nuestro árbol favorito ¡Fuera del camino, pequeño! Voy a construir mi nuevo café de comida chatarra ¡Y este árbol está en mi camino! ¡Ja! ¡Esto es bastante! ¡Basura! ¡Este árbol ya es historia! ¡Alto, señor comadreja! ¡No puede talar el árbol favorito de verde! ¿Por qué no? ¡Sólo es un árbol estorboso! ¡Pues porque... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Manzanas! ¡Ajá! ¡Eso me da una idea! ¡Trevor! ¡Rayos y centellas! ¡¿Qué estás haciendo?! ¿Lo ves, señor comadreja? ¡Este árbol es importante! ¡En él crecen ricas manzanas! ¡No necesita un restaurante de comida rápida cuando tiene este árbol! ¡No! ¡No! ¡Mam! ¿Crees que prefiero tener unas tuntas manzanas que... ¡Mam! 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 deliciosa. Estoy muy orgulloso de ti, Verde. Fuiste muy valiente y protegiste el árbol. ¡Bien hecho! ¡Ahí viene Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Hola, mecánicos! ¡Hola, Kat! Los mecánicos están muy emocionados de verte. Creo que los mecánicos quisieran volar igual que tú, Kat. ¡Haz que esa basura desaparezca de aquí, Sil! ¡Ah! ¡No más basura montonada en mi bonita y limpia cochera! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto no es basura! ¡Tienes razón, Kat! Podemos usar estas cosas para que nada se desperdicie. Parece que ya tienes una gran idea, Gecko. Solo digamos que mi imaginación vuela. ¡Qué gran trabajo, equipo! Terminamos muy rápido. Construimos un artefacto volador de pura basura. ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Es la hora de volar hacia arriba y el cielo cruzar! Todo está bonito y limpio después de tirar esa horrible basura ¡Ya hasta desapareció! ¡Nunca volveré a ver esa basura otra vez! ¡Somos todo un equipo! ¡En tierra y ahora en el aire! ¡Así es, Kat! ¡Ya lo puedo ver! ¡El cielo es el límite de lo que podemos hacer! ¡Hola a todos! Estamos arreglando el lavado de autos para que pueda rociar pintura ¡Muy bien, mamá camión! ¡Entra! Ahora solo tenemos que esperar a que la pintura se seque ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué tal si jugamos a las escondidas? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Has visto al bebé y a los mecánicos, mamá camión? ¿Dónde podrán estar? Tres Los Tres 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 ¿Dónde podrán estar? ¿Oh? Tal vez debería buscar por aquí ¡Ajá! ¡Ya los encontré! ¡Ahora es mi turno de esconderme! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy el bebé camión vino a jugar con los mecánicos ¡Ajá! ¡Los alcanzo luego! Voy a cambiarle las ruedas a Fiona el camión de bomberos ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ay no! Hay un incendio y Fiona no puede ir ¡No he terminado de cambiarle las ruedas! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡El lavado! Bebé camión, ¿te gustaría ser el camión de bomberos por hoy? ¡Vamos! 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 ¡Bebé camión de bomberos! ¡Está bien, Trevor! ¡No hay por qué temblar! ¡El camión de bomberos de Gecko vino a ayudar! ¡Oh no! ¡Tenemos una fuga en el tanque! ¡Hazte cargo, Rojo! ¡Muy bien, Rojo! ¡Muy bien, Rojo! ¡No hay problema, Trevor! ¡Y muy bien hecho, bebé! ¡Fuiste un gran camión de bomberos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! ¡Felicidades, mecánicos! ¡Otro cliente satisfecho! ¡Oh no! ¡Es un desastre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa, señor comadreja? ¡Es astuto! ¡Mi precioso auto deportivo tiene una mancha grisa! ¡Ah! ¡Son bienvenidos a usar nuestro auto lavado! ¡Ah! ¡El centro de lavado de mi taller es mucho mejor! ¡Por favor, avanza! ¡Deja de titubear! ¡Debes colocarte aquí! ¡No! ¡No a mí! ¡Amigo! ¡Haz algo, por favor! ¡Ay no! ¡Autodespistado! Necesitan ayuda, Azul ¡Rápido, trae mis herramientas! ¡Azul, dame la llave inglesa! ¡El autolavado de comadreja se volvió loco! ¿Está bien, señor comadreja? ¡Mejor que nunca! ¡Me alegra oír eso! ¡Ups! ¡Una manchita! ¡Bien hecho, Kat! ¡Gracias, Beko! Estamos en la casa de Kat porque hoy es su cumpleaños. Le trajimos un enorme pastel. Pero, ¡shh! ¡Ella aún no lo sabe! ¡Ajú! ¡Amarillo! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Tranquilo, Amarillo! ¡Solo necesito ajustar el cable! Necesitamos bajar rápido. ¡Elena, detén las aspas! ¿Listo, Gecko? ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Otro aterrizaje feliz! ¡Ah! 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 ¡Feliz cumpleaños, Cat! ¡Ah! ¡Gracias, amigos! ¡Ja! 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 ¡Bravo! ¡Ja! ¡Felicidades, Cat! ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar! ¡Ah! ¡A muchos vehículos inmediatamente! ¡Santos tornillos mecánicos! ¡Nuestros amigos tienen sus neumáticos pinchados! ¡Ay, cielos! ¡Parece que los vehículos están cansados de esperar! ¡Ay, tuercas y tornillos! ¡Nunca había cambiado tantos neumáticos tan rápido! Hablando de neumáticos rápidos, eso suena como... ¡Abuela! ¡Ahí está mi pequeño Geki! ¡Con mucho trabajo el día de hoy! ¿Cómo lo supiste? El querido y pequeño Azul me lo informó. Está bien, pedir ayuda algunas veces. ¡Gracias a ambos! ¡Feliz de ayudar! Así como siempre me has ayudado. Y todos los demás. ¡Manos a la obra! ¡Iniciemos ahora! ¡Vamos, vamos, abuela! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Tengo una idea! ¡Has mejorado mucho, querido Geki! ¡Aprendí de la mejor! ¡Vuelve pronto, por favor! ¡Gracias, abuela! ¡Yo nunca me canso! ¡Pero de trabajar contigo! ¡Y tampoco te cansas de tus bromas! ¡Ahora! ¿Quién tiene hambre? ¡Te mereces un buen descanso, abuela! ¡Pero traje tu favorito! ¡Un pastel de manzana! ¡Un pastel de manzana de la abuela! ¡Ah! ¡Wiii! ¡Me encanta lo que has hecho con tu taller, mi pequeño Geki! Se veía muy diferente en mi época. ¡Ja, ja! ¡Gracias, abuela! ¡Disfrutando del baño, preciosa! ¡Ay! ¡Se ve brillante y limpia, pequeños! ¡Ayuda! 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 ¡Vamos a frenarnos! ¡El señor comadreja! ¡Está en problemas! ¡Abuela, espera! ¡Gracias, rojo! ¡A un lado, chicos! ¡La abuela está en marcha! ¡Señor comadreja! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¡Ay! ¡El acelerador está atorado! ¡No puedo bajar la velocidad! ¡Ayuda! ¡Abuela! ¡Acércate al auto! ¡No hay problema, pequeño! ¡Ah! 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 ¡ preschool! ¡Eco! ¡As prev! ¡Prenen! ¡ay! ¡ify! ¡ay! ¡Lo siento! ¡ay! ¡Ah! ¡Il acelerador está pegado con goma de mascar! ¡Uh-ah! ¡Ah! ¡uh! ¡Piu! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Tonterías! ¡Lo tenía todo bajo control! No podría haberlo hecho sin ti, abuela. No hay problema, pequeño Geki. ¡Eso es muy rápido! ¡Estoy muy orgullosa de ti! ¡Gracias, abuela! Pásame una llave, por favor. ¡Este cerrojo está flojo! Será mejor que nos apresuremos, Dilly. No debemos llegar tarde. Las puertas del taller se abren rápidamente. Es hora de ayudar a un vehículo en... ... ¡Señor! ¡Feliz Capital! ¡Suscríbete! ¡Buenos días, mecánicos! ¿Listos para un nuevo día de trabajo? ¿Azul? ¡Tuercas y tornillos! ¡Creo que es sonámbulo! ¡Despierta, Azul! ¡Un taller no es un lugar seguro para caminar sonámbulo! ¿Azul? ¡Azul! ¡Azul! ¿Bobby? ¡Ay, no! ¡Tu parabrisas está roto! ¡Rápido, entra! ¡Eso debe doler! ¡Tenemos que reemplazarlo! ¡Mecánicos, podrían traer otro parabrisas, por favor! ¡Pero tengan cuidado! ¡Ese cristal es muy frágil! ¡Miren! ¡Miren mi nuevo diente! ¡Es dorado y brillante! ¡Fuera de mi camino, botes de basura! ¡Gecko! ¡Mira mi nuevo... ¡Oh, mi diente de oro! ¿Dónde está? ¡Era tan... gustoso! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Gracias por traer el parabrisas! ¡Todo listo, Bobby! ¡Puedes irte! ¡Mecánicos, ¿podrían quitar el viejo parabrisas, por favor? ¡Ajá! ¡Lo encontré! ¡Oh! ¡Todo listo, Rojo! ¡Como nuevo! ¡Ay! ¡Parece que fue ayer cuando los construí a todos! ¡Pero no se preocupen! ¡Tengo sus planos a salvo aquí! ¡Así siempre sabré cómo arreglarlos! ¡Oh, oh, oh! ¡La, la, la! ¡Ajá! ¡Si pudiera tener en mis manos esos planos, podría ser mis propios mecánicos! ¡Entonces mi cochera realmente sería la mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Despierta, Sly! ¡Tengo un plan astuto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hola! ¿Qué haces aquí? ¿Y el señor, comadreja? ¿Tienes un problema con tu escape? Bueno, si el señor, comadreja, no está, ¡yo puedo revisarte! ¡Voy a conseguir esos planos! ¡Voy a conseguir esos planos! ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡Oh! ¿Podrían pasarme unas pinzas, por favor? ¡Oh! 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 ¡Ríndete, bote de basura! ¡Los planos son míos! ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Muy bien! ¡Es fantástico! Tranquila, Molly. Rescataremos a tu peluche. ¡Rápido! ¡Ay, no! ¡El peluche está en Fiona! ¡Sigan ese camión de bomberos! ¡Fiona! ¡Alto! ¿Pero qué? ¿Qué tal, rana? ¡Déjame pasar! ¡Tu madreja y su auto quieren rebasar! ¡No! ¡La luz otra vez se puso roja! ¡Espera, Fiona! ¡Necesito revisar arriba! ¡Tuercas y tornillos! ¡No está! ¡Ah, ya está en verde! ¡Vaya, vaya! Una nueva mascota para compartir nuestros viajes con Sly. ¿Dónde está mi cámara? ¡Quiero tomar una foto! ¡Y tal vez use el peluche para limpiar mis ventanas! ¡Seguiremos buscando, Molly! ¡No te preocupes! ¡Tendríamos una mejor vista desde el cielo! ¡Tornillos giratorios! ¡Es el peluche de Molly! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Sly, a dónde se ha ido? ¡No pudo haber desaparecido! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Estamos reparando a mamá recicladora! ¡Pero ya se hizo tarde! ¡Tendrás que pasar la noche aquí! ¡Vengan todos! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Están tan emocionados que nunca se dormirán! ¡Pero yo tengo una idea! ¡Es hora de irnos a limpiar! ¡Para poder ir a la cama a descansar! ¡Ahora vamos a secarnos! ¡Voy a atraparlos! Así nunca se irán a dormir ¡Un minuto! ¡Tengo otra idea! Duerman mecánicos, duérmanse ya Ya trabajaron, hay que descansar Verde, amarillo, rojo y azul Duerman tranquilos en plena quietud Buenas noches a todos Hola a todos Nos estamos preparando para un carnaval Los mecánicos están terminando sus disfraces ¡Me encanta la chaqueta, abuela! ¡Ah, gracias! ¡El carnaval tiene que ver con el amor! Ahora, ¿dónde están mis mini mecánicos? Quiero ver sus disfraces ¡Qué linda banana! ¡Oh, azul! ¡Qué lindo te ves! No seas tímido, verde ¡Te ves sensacional! Esperen ¿Dónde está rojo? Muy bien, chicos ¡Hagamos el desfile en la carretera! ¿Qué pasa, amigo? ¿Este es el diseño de tu traje? ¡Está increíble! En verdad que sí Está bien sentirte nervioso Pero que no te afecten las opiniones de otros El carnaval se trata de expresarte Y estar orgulloso de quien eres Y yo siempre estaré orgulloso ¡Oh, sí! ¡Enciendan sus motores! ¡Vamos, rojo! ¡Puedes hacerlo! ¡Estoy muy orgulloso de todos! ¡Que el carnaval continúe! ¡Hola a todos! Estamos en la base de Kat Elena necesita unas nuevas hélices ¡Oh! Algo de música mientras trabajas Ahora solo nos falta ajustar el sistema de... ¡Ah! ¡Oh! ¡Se fue la electricidad! Debió ser un corte de energía ¡Ay, no! Elena no puede volar Mi sistema de advertencia no funciona ¿Qué haremos si hay una emergencia? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esperen todos! ¡Tengo una idea! Con estas viejas hélices podemos construir una turbina eólica y generar energía del viento ¡Oh! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Rojo! ¡No lo sueltes, ¿sí? Cuando pongamos esta turbina en el aire, el viento hará girar las aspas y nos dará energía limpia para la base de Kat. ¡Ahora, Kat! ¡Ah! ¡Rojo! ¡Ahora, Kat! ¡Rojo, ya te puedes soltar! ¡Guau, Rojo! ¿Se supone que no debes volar? ¡Sí! ¡Todo listo! Como equipo pudimos trabajar haciendo electricidad sin contaminar. ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat para una venta de pasteles. ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a mi venta de pasteles! ¡Tenemos donas, pastelitos y mi favorito! ¡El de tres leches! ¿Dónde están los pasteles, Kat? ¡Oh, no! ¡Mis pasteles desaparecieron! Estos pasteles son deliciosos. Y todos son míos. No tuyos, Sly. Consigue el tuyo. No, 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 no. Ay, estoy tan lleno que creo que cerraré los ojos. Ay, no. El señor comadreja se durmió al volante. Vamos por ese auto deportivo. Señor comadreja, despierte. Tenemos que detenerlos. Sujétense fuerte, mecánicos. Señor comadreja, ¿se encuentra bien? Está bien, Sly. Es solo una llanta ponchada. Podemos arreglarlo. Yo soy Gecko y siempre te asisto. Taparé tu neumático y estarás listo. Gecko, ¿sabes algo de mis pasteles? ¡Excelente! ¡Encontraste los pasteles! ¡Grandioso! ¡Bien hecho, Sly! ¡No, no, 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 no! ¡Buscadores guardianes! ¡Esos son míos! ¡Oh! 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 ¡Oops! ¡Vamos, Kat! ¡Tenemos una venta de pasteles que continuar! ¡Adiós a todos! ¡Son mamá camión y bebé camión! ¿Por qué están esperando aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡El túnel está bloqueado y no se puede pasar! ¡Mmm! ¡Vayamos a revisar! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡Oh! ¡Hay un derrumbe! ¡Oh! 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 ¡Otro derrumbe! ¡Oh! 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 Estamos atrapados. ¡Ah! No se preocupen. Tengo mi caja de herramientas. ¡Oh! Oh! ¡Oh! Oh! Mmm. ¡Eh! ¡Vamos a necesitar herramientas más grandes! ¡Ni siquiera Tilly es tan fuerte como para mover la roca! ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Guau! ¡No sabía que eras tan fuerte! ¡Mamá camión nos salvó! ¡Será mejor que llame a Eric la excavadora para mover todas esas rocas! ¡Nos veremos pronto para más diversión y aventura en el Taller de Gecko! ¡Bienvenidos al Taller de Gecko! ¡Es un hermoso día soleado y rojo va a subir al techo! ¡Instalamos unos nuevos paneles solares! ¡Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller! ¡Hola, Bobby! ¡Guau! ¡Mírate! ¡Estás muy sucio! ¡Y apenas te lavamos ayer! ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gecko vas a entrar! ¡Ya estás limpio y listo para viajar, Bobby! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta, Bobby! ¡Sí! ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¡Hmmm! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra ¡Muy bien! Nos veremos para más información y diversión en el Taller de Gecko ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Oh, señor comadreja! ¿Está bien? Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Ah! ¡Aquí viene! ¡Listo, azul! ¡Aquí viene! ¡Listo, azul! ¡Azul, rápido! ¡Oprime el botón rojo! ¡Oh! ¡Bien hecho, azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Ah! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Tienes razón, Verde! ¡Hay un incendio! ¡Fiona, el camión de bomberos ya está en camino! ¡Oh, no! ¡Mamá y bebé camión están haciendo una carrera! ¡No oyen la sirena de Fiona por sobre sus motores! ¡Fiona! ¡Es hora de darte una sirena más fuerte! ¡Vamos, mecánicos! ¡Instalemos la nueva sirena de Fiona! ¡Eso es! ¡Necesitamos un fuerte sonido de sirena! ¡Todo listo! ¡Pruébalo, Fiona! ¡Eso no está bien! ¡Suena como un timbre! ¡Intentemos de nuevo! ¡Y eso sonó como un dinosaurio! ¡Necesitamos una sirena! ¡Esa es una sirena! ¡Pero tiene que ser más fuerte! ¡Ese cono de tráfico amplificó tu sonido! ¡Tal vez algo así funcione con la sirena! ¡Esa sirena sí que se oye fuerte! ¡Adiós, Fiona! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko! ¡No me siento muy bien! ¡Ay, amigos! ¡Hoy es el servicio de Carrie el autobús! ¡Pueden hacerlo ustedes, mecánicos! ¡Mecánicos! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ya ve! ¡Ah! 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 ¿Qué es ese ruido? ¡Ah! Estoy bien Ya me siento mejor Los mecánicos lo tienen todo bajo control ¡Gran trabajo, amigos! ¡Gran trabajo, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos al taller de Gecko! ¡Estamos revisando a Bob y el autobús! ¡Ya casi terminamos! ¡Alto! ¡Siga! ¡Alto! ¡Mecánicos! ¡Todavía sigo aquí! ¡Boby! 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 ¡Ay, no! ¡Bobby no me escucha! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mecánicos! ¡Ayuda! ¡Hagan algo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ahí hay un puente! ¡Wow! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Oh! 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 ¡Miren! ¡Un puente elevado! ¡Buena idea, mecánicos! ¡Voy a intentar alcanzarlo! ¡Fallé! ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Wow! ¡Bien hecho, Amarillo! ¡Tú salvaste el día! ¡Oh! ¡Jeje! ¡Está bien, Bobby! ¡No lo sabías! ¡Y nadie salió herido! ¡Gracias por toda su ayuda, mecánicos! ¡Qué haría yo sin ustedes! ¡Adiós! ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! Soy el señor Comadreja. Dueño del taller Comadreja. Automatizado para arreglar todo rápidamente. ¡Hola, señor Comadreja! ¡Soy Gecko! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller Comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi nombre es Gecko! ¡Ok, Floela! ¡No tardaré mucho! ¡No estoy muy seguro cuál botón inicia el servicio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! Regresa pronto, Felicity ¡Eso fue rápido! ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! Ven, Fiona, te revisaremos Este es el problema El señor comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite Arreglamos el problema correctamente Ahora Fiona está libre de burbujas Mmm, estoy seguro de que presione el botón correcto Ups, nos veremos pronto en el taller de Gecko ¡Adiós! Hola a todos Hoy es un día ocupado Bebé camión y Max el camión monstruo necesitan neumáticos Pero, ¿dónde está Max? ¡Hola, Max! ¡A trabajar, mecánicos! ¡Amarillo! ¡Ay, no! ¡Amarillo se golpeó la cabeza! Así que ustedes lo harán, azul y rojo Creo que algo no está bien ¡Vamos, Amarillo! Los neumáticos fueron intercambiados Está bien Todos cometemos errores Hay que poner los neumáticos en su lugar ¡Ay, no te preocupes, Max! Pronto estará todo en orden ¡Oh, Puchi! Bebé camión Sabemos que te estás divirtiendo Pero traes los neumáticos de Max Tenemos que devolvérselos ahora ¡Ah, bien hecho, bebé camión! Siempre es importante devolver las cosas Después de pedirlas prestadas ¡Nos veremos después! ¡Adiós! ¡Adiós! Se ven muy bien, mecánicos Ya están listos para Halloween Incluso Tilly irá con nosotros ¿Qué pasa, Verde? ¿Hay un monstruo afuera? Mejor iré a revisar No se preocupen, mecánicos ¡No existen los monstruos! ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás bien, amigo? Ven hacia la luz ¡Ay, amigo Max! Necesitas una limpieza de Halloween ¡Vamos a meterte al lavado! No se preocupen, mecánicos Recuerden ¡No existen los monstruos! ¡Cuando quieras, Max! ¡Estás listo, Max! ¡Ya no das tanto miedo! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Qué bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? Lo siento, mecánicos Terminaré el cambio de aceite de bebé camión ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! ¡Adiós! 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 ¡Yo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡AUO! ¡Adiós! ¡No! ¡Adiós! ¡Truco o trato! ¡Bah! ¡No les haré ningún dulce! ¡A menos que me asusten! ¡Nada me asusta a mí! ¡Es inútil! Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo. ¿Volvieron tan pronto? ¡Oh, lo siento, mecánicos! ¡Esperen! ¿Qué dices, bebé camión? ¡Ajá! ¡Esa es una buena idea! ¡Otra vez esos que intentan asustarme! ¡Déjenme en paz! ¡No quiero! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Gracias, rojo! ¡Y realmente hace calor hoy! ¡Mira hacia allá! ¡El bebé y su mamá van de día de campo! ¡Pero el bebé no se ve del todo bien! ¡Vamos, bebé camión! ¡Déjanos revisarte para averiguar qué tienes! ¡Oh! ¡Ese es el problema, bebé! ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Ay, no! ¡No has estado bebiendo agua, ¿verdad, bebé camión? ¡Es importante beber mucha agua cuando hace calor! ¡Así está mejor! ¡Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! ¡Pone el lavado de autos en frío, por favor, rojo! ¡Ahora sí, bebé camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Ajá! 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 ¡Am! ¡Mucho mejor! ¡Ahora puedes ir a tu día de campo! Diviértanse mucho, amigos. ¡Hasta pronto! ¡Jajá! Muy bien, Mecánicos. Max quiere mejorar en sus saltos. Así que necesitamos ajustar su maquinaria. ¡Azul! ¿Podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¿Quién era, Azul? Espero que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko ¿Qué es esto? ¿Un regalo? Me pregunto de quién es ¡Guau! Un nuevo gato para autos ¡Vamos a probarlo! Ya que le puse un resorte al gato hidráulico, te sorprenderá que rebota ¡Un poco! ¡Mecánicos! ¡Guau! 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 ¡Au! ¡Gracias, mecánicos! Creo que el gato para autos está descompuesto Esperen un minuto. ¿Está bien, Max? ¡Vamos, pruébalo! Supongo que para todo hay un uso. ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! Hmm... ¿Es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos? Azul, ¿puedes ir por la pintura verde y llevarte a amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! Fiona tuvo un golpe en su parachoques. ¡Vamos adentro! ¡Lo arreglaremos! Verde, necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor. ¡Vamos! 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 ¡Los estamos hundiendo! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡No se preocupe, señor Comadreja! ¡Lo sacaremos de ahí enseguida! Supongo que ganaste de forma justa Pero la próxima vez seré el ganador Vuelve para más diversión en el taller de Gecko ¡Adiós! Es un día agradable y soleado, Eric ¡Mecánicos! Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones ¡Ánimo, dormilones! Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche ¡Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué les está pasando hoy ¡Guau! ¡Tienes razón, Eric! Su centro de carga se desenchufó durante la noche Con razón no tienen ganas de trabajar ¡Vamos, mecánicos dormilones! ¡Tiempo de una recarga! ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Yay! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Todos tienen batería ahora! ¡Así que vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! ¡Listo, Eric! ¡Nos veremos pronto aquí en el taller de Gecko! ¡Ah! ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Ay! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comadreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Todo está bien, Gecko! ¡Ay! ¡Me rindo! ¡Déjame revisarte, Dylan! ¡Ehe! ¡Ehe! ¡Mmm! ¡La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan! ¡Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás! ¡Jeje! ¡Perfecto! ¡Mmm! ¡Vamos a necesitar la ayuda del sol! ¡Y también para Dylan! ¡Esta batería se cargará con los paneles solares! ¡Mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan! ¡Suscríbete! ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Vaya! ¡Piu! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola! Soy nueva en la ciudad. Me llamo Kat y mi deber es rescatar. Vine para que todos estén a salvo. ¡Hola, Kat! Soy Gecko y ellos son los mecánicos. Hoy vinimos de día de campo. ¿Te gustaría comer algo? ¡Oh! ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí. Acércate un poco, Tilly. ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Oh! ¡No lo enganché! ¡Oh! ¡No te preocupes, Tilly! ¡Solamente contrólalo, azul! ¡Oh! ¡No lo alcanzo! ¡Gecko! ¡Usa el paraguas! ¡Ajá! ¡Fiu! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Kat! ¡Todo está listo, mecánicos! ¡Es nochebuena! ¡Y el taller se ve perfecto! ¿Ya saben qué le van a pedir a Santa? ¡Oh! ¿Tú no lo sabes, Azul? Bueno, tienes que decidirlo. ¡Santa estará aquí muy pronto! ¡Vaya! La verdad, no pensé que llegaría tan rápido. ¡Hola, Santa! Gecko, necesito tu ayuda, amigo. Mis renos mal están. Y si no me ayudas, no sigo. ¡Ya no saben a dónde van! ¡Mi trineo descompuesto está! ¡Y yo necesito entregar estos juguetes ya! ¡Urgen para los niños! ¡Si no, no habrá Navidad! ¡Oh! ¡No te preocupes, Santa! ¡Lo haremos volar! ¡Ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Oh, oh, oh, wow! ¡Oh, oh, wow! ¡Oh, oh, wow! Gecko, la Navidad va a salvar. Y por eso, con gusto, estos regalos les quiero dar. Lo que necesitaba. Gracias, Santa. ¿Ya decidiste lo que quieres, Azul? Si quieres subir a mi trineo, llegaremos hasta el cielo. ¡Disfrutemos del paseo! ¡Feliz Navidad! Te deseamos todos desde el taller de Gecko. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola a todos! ¡Hoy es Nochebuena! ¡Y estas luces están listas! ¡Jijí! ¡Perfecto, Gecko! Es maravilloso pasar la Nochebuena contigo y los mecánicos. ¡Pide un deseo! ¿Es una estrella fugaz? No estoy tan seguro, Kat ¡Ay, no! ¡Es Santa! Esta es la última vez que voy al taller del señor Comadreja para reparaciones ¡Santa! ¿Estás bien? Estoy bien, pero mi trineo está lejos de estar bien Estos regalos deben ser entregados antes del amanecer Tenemos que reemplazar el motor en el taller Pero con ayuda de Elena, podemos hacer que el trineo se mueva Y entregar los regalos en el camino ¡Es la hora de reparar! Y trabajando hay que rimar Primero al taller, el trineo hay que llevar Y en un momento volverá a volar Los esquís gastados se ven muy mal Cambiarlos por otro sería lo ideal Elena tiene un par de esquís extra Están justo ahí ¡Gracias, Kat! Atornillamos los esquís al trineo ¡Prepárate! ¡Daremos un paseo! ¡Vamos, Elena! ¡A toda velocidad! ¡Tenemos que llevar los regalos de Navidad! ¡Impresionante! ¡Gracias, Beko! ¡Sólo falta una cosa! ¡Gracias, Santa! ¡Rápido, Kat! ¡Ya casi es de mañana! ¡Bien hecho, Mecánicos Navideños! ¡Salvamos Navidad al taller! Bueno, Santa Me parece que aún queda un regalo más por entregar ¡Ahí está! ¿Olvidamos a alguien? ¡El regalo es para ti! ¡Feliz Navidad, Santa! ¡Oh, gracias, Beko! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Feliz Navidad! ¡Hasta la próxima! ¡Hola a todos! Es un día caluroso y soleado Así que iremos a la playa ¡Santos tornillos ahogados! ¡El puente está cerrado! ¡Y Vicky no podrá vender sus helados! ¡Gracias, Beko! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Necesito helado ahora mismo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tranquilos todos! ¡Ayudaremos a Vicky a llegar a la playa! ¡Acompáñanos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Hice un par de ajustes especiales para ayudar a Vicky a llegar a la playa! ¡Pero es posible que necesitemos tu cohete, Azul! ¡Ja, ja, ja! ¿Azul? ¡Azul! ¡Las puertas del garage se abren muy rápido! ¡Es hora de ayudar a todos los que necesitan helado! ¡Vámonos volando! ¡Oh! ¡Necesitamos más velocidad! ¡Ahora, Azul! ¡No tan rápido, Azul! ¡No quisiéramos forzar el aterrizaje! ¡Tuercas y tornillos! ¡Nos hundiremos en el mar! ¡Tranquila, Vicky! ¡Un gecko siempre tiene un plan para ti! ¡Ah, no! ¡No! ¡No puedo! ¡Qué gran vuelo! Ahora, ¿quién quiere un helado? ¡Fuera del camino, bote de basura! ¡Es mi helado! ¡No, mi helado! Hasta la próxima, amiguitos. ¡Adiós! Y entonces lo vi, saliendo de la oscuridad, con grandes ojos brillantes y ruedas enormes y tambaleantes. ¡Era! ¡El camión fantasma! ¡Ay, tranquilos, mis mecánicos! ¡Eso solo es un cuento para asustarlos! Porque los fantasmas no existen, son falsos. ¿No es verdad, abuela? ¡Oh, por supuesto que no! Pero las historias de miedo son muy divertidas. Hmm, me pregunto dónde estará Tilly con esos malvaviscos. ¡Solo unas ramitas más para el fuego, por favor, amarillo! ¡Amarillo! ¡Eso es un fantasma! ¡Pero cómo puede ser! ¡Pero cómo puede ser! ¡Malvavisco fantasma! ¡Qué gran historia! ¡Ya vieron! ¡No tengamos miedo! ¡No se asusten ni se oculten! ¡Ese no era un fantasma! ¡Solo es nuestra amiga Tilly con una sábana! ¡Era una noche oscura y tormentosa! ¡Ya no más historias de fantasmas, por favor, abuela! ¡Muy bien! ¡No más fantasmas! ¡Pero déjame contarte la historia sobre el espeluznante hombre canguro del cañón Caguabunga! ¡Hola a todos! ¡Hoy es la gran carrera del taller de Gecko! ¡Los filtros de Tilly están perfectos y su motor no tiene ni un defecto! ¡Ahora debería ser más rápida que nunca! ¡La abuela siempre gana la carrera todos los años! ¡Ganarle es muy complicado! ¡Buena suerte, querido! ¡La necesitarás! ¡Cerramos el camino hasta la playa! ¡Hora de correr! ¡Tanquila, pequeña! ¡Parece que por fin tenemos una carrera! ¡Fue muy sencillo! ¡Y se aprendió a brincar así! ¡El triunfo es para mí! ¡Mira, Rojo! ¡Ahí está la línea de meta! ¡Me parece que vamos a ganar! ¡Sujétate fuerte! ¿Oíste, Amarillo? ¿Dónde está la abuela? ¡Ah! 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 ¡Santos desatornilladores! Miles no podrá continuar! ¡La suspensión se le acaba de partir! ¡Vamos! ¡Llevemos a Miles hasta la meta! ¡Sólo necesitamos un resorte temporal! ¡Ajá! ¡Prepara tus herramientas y líe esta rima! ¡En el taller lo preparamos sin importar el día! ¡Esta cerca está vieja y oxidada! ¡Pero será la herramienta más indicada! ¡Es bueno que podamos reutilizar cosas viejas! ¡Y podremos fabricar con ellas una suspensión nueva! ¡Esto funciona con líquido en el interior para ayudarle a tener una buena conducción! ¡Ya quedó reparado, así que qué esperas! ¡Ya puedes ir a terminar la carrera! ¡Oh, gracias, Geiki! ¡Oh, gran trabajo! ¡Ahora vamos con cuidado, querido Miles! ¡Lo logramos! ¡Estoy muy orgullosa de ti, Geiki! ¡Los dos pudimos terminar la carrera! ¡Y eso es lo único que en verdad importa! ¡Oh! ¡Creo que también tengo una fuga en el ojo! ¡Nos vemos, amigos! ¡Hola a todos! ¡Gat está haciendo un espectáculo de magia y yo soy su asistente! ¡Para mi próximo truco, voy a necesitar un voluntario! ¡Sí, camión bebé! ¡Quédate aquí y no te muevas! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Esa es la señal! ¡Los imanes atraen objetos hechos de metal, como a bebé camión! ¡Este aparato controla la fuerza del imán! ¡Con un movimiento de mi varita, a la cazam! ¡Perfecto! ¿Quién es el siguiente? ¡Molly! ¡Prepárate para flotar por arte de magia! ¡Eso no era parte del espectáculo! ¡Te vamos a bajar, Amarillo! ¡Solo tengo que apagar este imán! ¡Ay, no! ¡Amarillo cayó sobre la palmera! ¡Tomaremos un descanso! ¡Ya vuelvo! ¡Kat! ¡Tal vez podría funcionar tu cuerda mágica como gancho para poder bajar a Amarillo! ¡Buena idea, Gecko! ¡Atrápalo, Amarillo! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Espera, Amarillo! ¡El pobre Amarillo tiene miedo de las alturas! ¡Ay, no! ¡Amarillo! ¿Cómo te vamos a bajar de esa montaña? ¡Ya sé! ¡Colocaremos el imán de repuesto en el brazo de Elena y así traeremos a Amarillo! ¡Gran plan! ¡Hagámoslo! ¡Toma tus herramientas con esta rima! ¡Bajaremos a Amarillo de esa cima! ¡Este imán es muy pesado! ¡Y para que Elena pueda soportarlo pondremos una cadena muy fuerte de este lado! ¡Lo ajustamos con tornillos y con una llave también! ¡Así el imán podrá alcanzarlo muy bien! ¡Conectamos el cable a través de este hoyo para darle a Amarillo todo nuestro apoyo! ¡Ahora el rescate va a ser más sencillo! ¡Podremos salvar al fin a mi amigo Amarillo! ¡Suéltate, Amarillo! ¡El imán no te dejará caer, lo prometo! ¡Te tengo! ¡Es hora! ¡Regresemos al espectáculo de magia! ¡Estás listo para el gran final! ¡A la casam! ¡Sí! ¡Bravo, Cat! ¡Nos vemos la próxima! ¡Hola a todos! ¡Hoy es el día del héroe! ¡Azul está disfrazado del Capitán Giros! ¡Oh! ¡Incluso los héroes necesitan ayuda a veces! ¡Oh! ¡Vicky está disfrazada de su héroe favorito! ¡Piona el camión de bomberos! ¡Por qué la espera, Trevor! ¡Entre más rápido, mejor! ¡Cada instalación se realiza con fervor! ¡Porque en este lugar yo soy el mejor! ¿Quién es tu héroe? ¡Supongo que yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Turbotractor! ¡Quiero decir, sí! ¡Turbotractor! ¡Yo puedo hacer que eso suceda fácil! ¿De acuerdo? ¡Muy buen trabajo, equipo! ¡Ahora Fiona se parece a su héroe favorito! ¡Vicky el camión de helados! ¡Ahora solo falta Trevor, Geki! ¡Y ya casi es hora de la fiesta del Día del Héroe! ¡Desatornilladores giratorios! ¡Alguien intentó instalarle a Trevor un turbo! ¡Turbo mal se lo instalaron! ¡No se puede trabajar con ese cubo oxidado! ¡Si te rompes, mejor ni te acerques! ¡Ay no, mi querido Trevor! No te preocupes, cariño. Vamos a reparar lo que te hizo esa fea comadreja. ¡Oh! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡Los héroes del taller el día vamos a salvar! ¡Vamos a reemplazar ese turbo compresor! ¡Uno que te haga más veloz será mucho mejor! ¡Esa comadreja cometió un error! ¡Pero este radiador enfriará el calor! ¡Nuevo escape y un pintor! ¡Hara que Trevor se parezca... ¡A turbo tractor! ¡La fiesta ya va a empezar! ¡Ya sé de qué me voy a disfrazar! ¡Abuela, tú eres la mejor mecánica de todas! ¡Y la mejor abuela! ¡Eres mi heroína! ¡Gracias, Geki! ¡Tú eres mi héroe! ¡Porque haces que todos se sientan como verdaderos héroes! ¡Ay! ¡Gracias, abuela! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy instalamos los neumáticos nuevos de Trevor! ¡Son realmente muy grandes! ¡Ahora podrá cruzar cualquier camino! ¡Y como agradecimiento, Trevor hizo un laberinto para que podamos jugar! ¡A un lado primero voy yo! ¡Suerte, señor comadreja! ¡No se pierda! ¡Vamos, vamos, Tillygrúa! ¡Hay que salir del laberinto! ¡No hay salida! ¡Este laberinto es difícil! ¡Y ahora está lloviendo! ¡Ajá! ¡Ups! ¡Este fue el camino equivocado! ¡Busquemos en otro lado! ¡No! ¡Este laberinto está roto! ¡Tenemos que vencer a Keko! ¡Busquemos un atajo! ¡Los laberintos son fáciles! ¡Fuera del camino, Keko enlodado! ¡Ay, no! ¡La lluvia está formando lodo! ¡Isla ahí se atascó! ¡Tornillos giratorios! ¡Tilly también se atascó! ¡Oh, estamos atrapados en este miserable y pancoso laberinto para siempre! Tranquilo, señor comadreja. Siempre hay solución. ¡Tengo una idea! ¡Hola, Kat! ¡Hola, Keko! Estamos atrapados y necesitamos las viejas ruedas de Tilly para salir de aquí. ¡No hay problema, Keko! ¡Puedo usar la crua de Elena para ayudarlos! ¿Alguien pidió dos ruedas y un eje? ¡Gracias, Kat! ¡Con esto lo vamos a lograr! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡Y mientras trabajas, vamos a rimar! ¡Reemplazamos las llantas que Tilly está usando! ¡Y así podremos salir de este laberinto mojado! Lo que Tilly necesita es un eje más largo y ruedas más grandes para hacer este trabajo. Y ahora, con esta reparación y con su gran motor, Tilly la grúa se convertirá en Tilly el tractor. ¡Ayúdame, ranita! ¡Funciona! ¡Síganme! ¡Lo sacaré de aquí! ¡Estamos cerca! ¡Ya casi! ¡Ahora a la derecha! ¡Lo logramos! ¡Ay! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Pero yo soy el ganador! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Veo que no! ¡Hoy todos somos ganadores! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Hoy trabajamos en la construcción con nuestro amigo Dandy! ¡Él les está enseñando a Bebé Camión y a Rojo cómo ser bomberos! ¡Ay, perfecto! ¡Yo también estoy muy emocionado! ¡Ahora bomberos, la próxima lección es... ¡Apagar el fuego! ¡Miren! ¡Erik construyó un lugar seguro para la clase de Dandy! ¡Para apagar el fuego, le arrojamos agua a las llamas! ¡Ve y toma tu manguerita! ¡La seguridad es primero! ¡Un casco para ti, Rojo! ¡Listo! ¡Tranquilo! ¡Yo te sujeto, amigo! ¡A eso yo le llamo compartir un incendio! ¡Guau! ¡Eso fue un gran trabajo! ¡Fiona! ¡Cuidado arriba! ¡Dandy salvó a Fiona! ¡No se asusten! ¡Dandy está aquí para afrontar el peligro! ¿Pero cómo vas a bajar de allá arriba? Bueno, la próxima lección es ver cómo Fiona y su escalera... ¡rescatan a alguien que está atrapado en lo alto! ¡Como yo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡La escalera de Fiona no es suficiente! ¡Tornillos giratorios! ¡Dandy podría caerse! ¡Necesitamos otra escalera rápido! ¡Para salvar a Dandy, unamos las escaleras de Fiona y de Bebé Camión! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡Y mientras trabajas, vamos a rimar! ¡Estos tornillos debemos quitar! ¡Rápido! ¡No debemos tardar! ¡Rojo, asegúrate de que esté bien ajustado! ¡Seguro así podremos salvarlo! ¡Nuestro amigo Eric también ayudará! ¡Y con su grúa, a Dandy podremos atrapar! ¡Dandy, salta sobre la grúa! ¡Ahí voy! ¡Gracias, valientes pomperitos! ¡Pío! ¡Todos están a salvo! ¡Gracias, amigo! ¡Nos enseñaste mucho hoy! ¡Y ustedes me enseñaron el significado de trabajar en equipo! ¡Adiós a todos! ¡Está listo, Eric! ¡Tu brazo quedó como nuevo! ¡Mecánicos! ¿Qué están haciendo? ¡Agua, Mari! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Están buscando el tesoro de un pirata! ¡Eso, marineros! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Eric encontró algo! ¡Tal vez sea... ¡El tesoro enterrado! ¡Me pregunto qué será eso! ¡Tranquilo, amarillo! Puede que no sea oro, pero eso no significa que no sea un tesoro. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Es un viejo vagón de mano de ferrocarril! Pero... ¡Algo hace falta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Eric encontró las vías! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¿Ya ven? El hecho de que no sea oro o plata... ...no significa que no sea un tesoro. ¡Disfrútenlo, mecánicos! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos!